Música Esta semana que viene se celebra un festival de arte y diversidad que lo organiza Danza Móviles que es una asociación que trabaja con niños que tienen síndrome de Down y otras discapacidades y bueno, en ese festival que van a ser muchos días, aquí vienen los días y qué hacen pues hacen danza, hacen cosas con música así como espectáculos, hacen esculturas, pinturas y tal y la verdad que está muy bien y es bastante bonito verlo y entretenido y eso